¡Hola! Muy buenos días, pequeñitos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy, lunes? ¿Qué tal su fin de semana? Espero que hayan descansado bien, hayan jugado, hayan convivido un poquito con sus papitos. Pues el día de hoy vamos a trabajar con lenguaje y comunicación. Vamos a jugar un poquito, a bailar un poquito, les voy a leer un cuento y vamos a trabajar nuevamente con sus libros, ¿ok? Chaparitos hermosos, entonces vamos a empezar, pero vamos a estirar un poquito las manitas, arriba sus manitas, nos tocamos los piecitos, la cintura, los coditos, a ver dónde están los coditos, nos tocamos los coditos, nos tocamos los ojitos, las orejitas, la boquita, la pancita, nuevamente estiramos las manitas y espero que ya todos estén preparados. Vamos a bailar un poquito, ¿sale? A ver, les voy a poner una canción y todos conmigo. ¡Aplaudimos! Juan Paco, perro de la mar, es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar, Juan Paco, perro de la mar. ¿Todo lo tiene que estar haciendo este quince? ¿Todo? Háganlo conmigo, fuerte. Juan Paco, perro de la mar, es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar, Juan Paco, perro de la mar. ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! Juan Paco, perro de la mar, es mi nombre así, y cuando yo me voy me dicen al pasar, Juan Paco, perro de la mar. Lara, ahora que está yo, en secreto es Juan Paco Pedro de la Mar, es mi nombre así, y cuando yo me voy, me dice la cosa, Juan Paco Pedro de la Mar, a mi espacio, a ver. Juan Paco Pedro de la Mar Mi nombre así, y cuando yo me voy, me dice la cosa, Juan Paco Pedro de la Mar, a mi espacio, 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 a mi espacio. Juan Paco Pedro de la Mar, esta es mi cabeza, más lista que un delfín, fuerte, más lista que un delfín, aceite de agua, le vamos a dar, aceite de agua, le vamos a dar, y para qué, y para qué. Juan Paco Pedro de la Mar, para moverla de aquí para allá, para moverla de aquí para allá, para moverla de aquí para allá, muy bien. Juan Paco Pedro de la Mar, estos son mis brazos, más fuertes que un delfín, aceite de agua, le vamos a dar, y para qué, y para qué. Juan Paco Pedro de la Mar, para moverla de aquí para allá, para moverla de aquí para allá, para moverla de aquí para allá, para moverla de aquí para allá. Juan Paco Pedro de la Mar, estos son mis brazos, más fuertes que un delfín, aceite de agua, le vamos a dar, y para qué, y para qué. Juan Paco Pedro de la Mar, estos son mis brazos, más fuertes que un delfín, aceite de agua, le vamos a dar, y para qué, y para qué. Juan Paco Pedro de la Mar, estos son mis brazos, más fuertes que un delfín, aceite de agua, le vamos a dar, y para qué, y para qué. Juan Paco Pedro de la Mar, estos son mis brazos, más fuertes que un delfín, aceite de agua, le vamos a dar, y para qué. Juan Paco Pedro de la Mar, estos son mis brazos, y para qué, y para qué manera. Que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar. ¡Fuerte! 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 La vellige. La vellige. El valor en serio es masquilloso. Como ves, aquí está la vellige. La vellige. Fuerte con mi. Un esplata. Un amos aporte y de acomión. Y luego hasta atrás, llegó la vellige. ¡Muy bien, chico! ¡Marchamos! ¡Lueve la cintura! ¡Hasta arriba! ¡Lueve la cintura! ¡Hasta arriba! ¡Aplaudimos! ¡Lueve la cintura! 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 ¡Aquí, chicos! ¡Todo bien! ¡Muy bien! Muy bien, chicos. Espero lo hayan hecho muy bien. Ahora lo vamos a repetir nosotros solitos. ¿Ok? Fuerte, fuerte, porque quiero que los escuchen sus papitos. Repito yo y después ustedes. ¡Fuerte! ¡A! ¡E! ¡I! ¡Muy bien, chicos! ¡Fuerte! ¡O! ¡O! Y por último, ¡U! Acuérdense, ¡U! Hoy vamos a trabajar un poquito con la letra U. ¿Ok? Acuérdense, la letra U. La letra U. Pero antes de empezar a trabajar con la letra U, vamos a dar un pequeño repaso, porque no quiero que se les olviden los números ni los colores, ¿ok? Empezamos con los colores. ¡Fuerte! Ustedes me van a repetir solitos y después yo. ¿Qué color es este? ¡Rosa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué color es este? Verde. ¡Muy bien! ¿Qué color es este? Amarillo. ¿Qué color es este? Azul. ¿Qué color es este? Morado. ¡Muy bien! ¿Qué color es este? Rojo. ¿Qué color es este? Naranja. ¿Qué color es este? Café. ¡Muy bien! ¿Qué color es este, chicos? Negro. A ver, los que tienen zapatitos negros nos tocamos los zapatitos negros. ¿Y este qué color es? Blanco. ¡Muy bien! Los que tienen tenis blancos nos tocamos los tenis blancos. Zapatitos negros, tenis blancos. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Ahora vamos a repetir los números. ¿Los números? Ustedes solitos, ¿eh? Ustedes solitos. Vamos a empezar. ¡Uno! ¡Muy bien! Y ahora sigue el... ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Muy bien, chicos! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Muy bien! Ahora los vamos a contar rápidamente cuántos pececitos tenemos. A ver. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Tenemos diez pececitos en la primera hilera! ¡Ahora sí! ¡Repitan conmigo! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡Dieciséis! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Diecinueve! ¡Veinte! ¡Muy bien! ¡Bravo! Ahora vamos a repetir el abecedario rápidamente. ¿Ok? ¡Fuerte! ¡A! ¡B! ¡C! ¡D! ¡E! ¡F! ¡G! ¡H! ¡I! ¡J! ¡K! ¡L! ¡M! ¡N! ¡O! ¡P! ¡Q! ¡R! ¡S! ¡T! ¡U! ¡V! ¡W! ¡X! ¡Y! ¡Y! ¡Z! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora vamos a hacer repaso de la inicial de su nombre! ¡Ahora vamos a hacer repaso de la inicial de su nombre! ¿Recuerdan cuál es la inicial de su nombre en el abecedario? Yo lo voy a ir repitiendo y cuando escuchen su nombre, levantan la mano, ¿ok? Pues vamos a empezar con Emily. A ver, Emily, ¿esta es la inicial de tu nombre? Muy bien, Emily. Ahora vamos con José Miguel. A ver, José Miguel, ¿esta es la inicial de tu nombre? Muy bien, espero que hayas levantado la manita. Ahora vamos con Evie. ¿Dónde está Evie? ¿Esta es la inicial de tu nombre, Evie? Muy bien, espero haya levantado la manita. Ahora vamos con Emiliano. A ver, Emiliano, ¿esta es la inicial de tu nombre? Muy bien, Emiliano. Ahora vamos con Joseph. A ver, Joseph, ¿dónde está la inicial? Muy bien, esta es la inicial de tu nombre, Joseph. Espero que haya levantado la manita. Ahora vamos con Mario. A ver, vamos a buscar la M, la M, la M. Aquí está la M de Mario. A ver, Mari, levanta la manita. Ahora vamos con Luz. Luz, a ver, ¿dónde está Luz, Luz? Vamos a ver si levanta la manita. ¿Esta es la inicial de tu nombre? Muy bien, Luz. Ahora vamos con Jassibe. A ver, Jassibe. ¿Esta es la inicial de tu nombre, Jassibe? Muy bien, levantamos la manita, Jassibe. Muy bien, ahora, ahora vamos con Magno. ¿Dónde está la M de Magno, chicos? Aquí está la M de Magno. A ver, Magno, ¿esta es la inicial de tu nombre? Levante la manita. Muy bien, ahora vamos con Aitana. ¿Dónde está Aitana? ¡Oh, Aitana, ¿esta es la inicial de tu nombre? Muy bien, Aitana. Levantamos la manita. A ver, ¿quién nos falta? ¡Tonito! A ver, ¿dónde está la T de Tonito? ¿Tonito, esta es la inicial de tu nombre? ¡Oh, muy bien! ¡Bravo, Tonito! Muy bien, chicos, espero que se hayan dado cuenta cuál es la inicial de tu nombre y todos hayan levantado la manita, ¿ok? Ahora vamos a trabajar un poquito con el libro. A ver, todos, nos vamos a la página 122. A ver, página 122. Todos nos vamos a la página 122 del libro Fiestas de las Letras. ¿Ok? Pero antes de eso, ¿qué creen? Les voy a leer un pequeño cuento. El cuento se llama La caja de juguetes. ¿Ya vieron? A ver, levante la mano, ¿quién tiene una caja de juguetes? Yo tengo una caja de juguetes. ¿Ustedes tienen una caja de juguetes? Ok, levanten la manita. Muy bien, vamos a empezar. Dice, caja de juguetes. ¡Oh, esta princesa se llama Gabriela! ¡Muy bien! Gabriela, en su caja de juguetes tiene un trompo. Dice, llegará el día en que de tanto girar mi trompo, cabe un agujero en el piso. ¿Ya vieron el trompo? ¡Oh! A ver, levante la mano, ¿quién tiene un trompo en su cajita de juguetes? Muy bien. ¿Qué más tiene? ¡Oh, su camita! Este es un yo-yo. ¿Ya vieron? Tiene un yo-yo en la caja de sus juguetes. ¿Ya vieron el yo-yo? Dice, el yo-yo se cansa más de su vida que de bajada. ¡Muy bien! ¿Qué otro juguete tenemos aquí? Una pirinola. A ver, levante la mano, ¿quién tiene una pirinola? ¿Alguien de casualidad tendrá una pirinola llena de regalos? Muy bien. Pues Gabrielita tiene una pirinola llena de regalos y está sacando todos sus regalos. Ahora siguen unas matatenas. ¿Las matatenas se cansarán de jugar siempre juntas? No creo. Muy bien. Ahora siguen unas canicas. ¿Quién tiene canicas en su caja de juguetes? A ver, vamos a contar estas canicas. A ver, ayúdenme a contar conmigo. Empezamos fuerte. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco canicas tiene Gabriel en su caja de juguetes. Muy bien. Dice, se marean las canicas de tanto rodar y rodar. Ahora vamos con las muñecas. A ver, chicas, ¿quién tiene una muñeca en su caja de juguetes? Levantamos la manita. ¿Se enoja mi muñeca cuando no juego con ella? Oh, ¿su muñeca se enoja cuando no juegan con ella? Sí, ¿verdad? Pues hay que tratar de jugar con nuestra muñequita. Muy bien. Ahora, ¿quién tiene un soldado de plomo en su cajita? En las noches, los soldados de plomo se hacen amigos y de los del ejército contrario. Órale. Así nosotros siempre debemos de ser amigos. Debemos de tener amiguitos y jugar con nuestros amiguitos. Dice, ¿a cuántos kilómetros por hora corre un caballo de palo? ¿Quién tiene un caballito de palo en su cajita de juguetes? ¿Ya vieron qué bonito caballito de palo? Muy bien, chicos. Ahora, tenemos aquí una serpiente de cajita. ¿Ya vieron la serpiente cómo sale? Esta es su cabecita, su lengüita. La serpiente de la cajita es venenosa. Todos debemos de cuidarnos con las serpientes. Muy bien. Ahora, ¿ya vieron ese cuadrito de colores? Muy bien, chicos. Tiene varios colores. Es una sonajita. Muy bien. Ahora tenemos unos boxeadores. ¿Quién tiene boxeadores en su cajita de juguetes? Estos boxeadores están siempre juntos. Pero cuando terminan de pelear, vuelven a ser amigos. Y se turnan para ganar. ¡Uy, qué bonito carrito! ¿Ya vieron este carrito de juguetes de colores? Dice, en el país de los carritos de juguetes, también habrá talleres mecánicos. ¿Qué creen? Que se le descompuso su llantita. Pero nosotros debemos de componerla para que pueda avanzar el carrito de juguetes. Muy bien. Muy bien. ¡Oh! Tenemos aquí una cocinera que tiene una cucharita, tiene unos chilitos, molitos, taquitos dorados. ¿A quién le gustan los taquitos dorados? A ver, levante la manita. ¡Oh! ¿A quién le gusta el huevito con arroz? Levantamos la manita. Dice, ¿por qué nunca se acaba la comida que pongo en mis trastecitos de juguete? ¡Oh! Muy bien. A ver, levante la mano. ¿Quién tiene trastecitos de juguetes? Muy bien, pequeñitas. Tienen sus trastecitos de juguetes para hacer su comidita. Dice, se divertirán los juguetes cuando estén guardados. Ellos juegan a preguntarse cosas del mundo de verdad. Aquí está su cajita de juguete de Gabriela. Pero ahorita está vacío porque todos los juguetes los sacamos para que pudiéramos jugar. Muy bien, Gabriela. ¡Qué bonitos juguetes! Espero que también ustedes tengan juguetitos y se pongan a jugar con ellos. Pero eso sí, tenemos que cuidar nuestros juguetitos para que cuando quiéramos jugar, los tengamos muy bien y no estén maltratados. Ahora sí, chaparritos, nos vamos rápidamente a la página que les había dicho, que es la página 122. Este es un cuento, ¿ya lo vieron? Este es un cuento. A ver, ¿quién me puede decir qué animalito es este? A ver, los escucho. ¿Qué animalito es? Un unicornio. Muy bien. Unicornio. ¿Con qué letra empieza el unicornio? Con la letra, a ver, con la letra U. Todos repetimos U. U de unicornio. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a encerrar la letra U del cuento. A ver, buscamos aquí la letra U. ¿Dónde está la letra U? Y todas las letras U las encerramos en un circulito. Las encerramos en un circulito, ¿ok? Ahora les voy a hacer unas preguntas y ustedes me van a contestar. Empezamos. ¿Qué tienen en la frente los unicornios? ¿Qué tienen en la frente los unicornios? Un cuerno. Muy bien. ¿Creen que existan los unicornios? Unicornios. A ver, levante la mano. ¿Quién cree que existan los unicornios? Muy bien. ¿Dónde aparecen los unicornios? En los cuentos de hadas. Muy bien. ¿Han visto alguno en cuentos o en películas? ¿Han visto algún unicornio en un cuento o en una película? Sí. Muy bien, chicos. Pues, ¿qué creen que vamos a hacer? Vamos a hacer un dibujito de un unicornio. Lo vamos a dibujar en nuestra libreta de trabajo. ¿Ok? Quiero que dibujen su unicornio y su cuernito lo hagan de distintos colores. ¿Ok? Espero su trabajo. Recuerden que me lo deben de mandar por WhatsApp o por correo. Ahora nos vamos a la siguiente página. A ver, observamos primero los dibujitos. ¿Cómo hacer un muñeco de nieve? ¿Alguna vez ustedes han hecho un muñeco de nieve? ¿No? Oh, pues algún día vamos a hacer un muñeco de nieve. Empezamos. Primero haz una gran bola de nieve. Cuando tengamos nieve vamos a hacer una gran bola de nieve. Así como lo está haciendo el niño. ¿Ya vieron? Muy bien. Ahora, para la cabecita usa más nieve. Y con dos palitos les vamos a hacer sus bracitos. Aquí están sus bracitos. Ahora, le tenemos que poner ojitos. ¿Ya vieron? Le pone ojitos. Le pone boquita. Los ojitos pueden ser los boton... Después le pone botoncitos. Y su nariz, su nariz la hace de una zanahoria. ¿Ya vieron? Y para el frío, ¿qué creen? Le pone una bufanda en el cuello. ¿Ya vieron? Muy bien. Pues como estamos trabajando con la letra U, vamos a encerrar la letra U. ¿Ya observaron las letras U? Que están hasta de distintos colores. Pues la vamos a encerrar en un círculo. Todas las letras U. Aquí dice una. U-sa. Su-una. ¿Ya vieron? Cuello. Aquí aparece la letra U. Y aquí nuevamente aparece la letra U. Una. Bufanda. Esta es la letra U. La encerramos en un círculo. Ok, chaparritos. Espero lo hayan hecho. Y si no, pues se darán un poquito de tiempo para realizarlo. Aquí tenemos nuevamente la letra U. ¿Ya vieron la letra U? A ver, todos repetimos. U. Muy bien. Nuevamente. U. Y todos repitan. U. Ahora aquí tenemos un dibujito. ¿Qué son unas qué? Uvas. Muy bien. Aquí tenemos el número uno. Uno. Y empieza con la letra U. Aquí tenemos nuestro unicornio. Y empieza con la letra U. U de unicornio. ¿Quién creen? ¿Cómo creen que se llame esta niña? Úrsula. Y su nombre empieza con la U mamá. Esta es la U hija. U mamá. ¿Ya vieron? Ahora este es un uniforme. Y empieza con la letra U de uniforme. Y nuevamente vamos a encerrar la letra U. ¿Ok? Espero le hayan entendido, chaparitos. Pues bueno, espero hayan entendido la clase. De tarea, de tarea, nos vamos a la página del libro, fiesta de las letras, el segundo libro. Y nos vamos a ir a la página 56. A ver, todos a la página 56. Esta va a ser su tarea. ¿Ok? Papito, mamita, vamos a leer las instrucciones. Me la van a entregar para mañana. Leemos instrucciones. Y vamos a hacer nuestro trabajito. Este es el material. Estos son los pasos que tenemos que seguir. ¿Ya observaron? Cuerno de unicornio. Esta es su tarea. ¿Ok? Espero la tarea para mañana. Si faltan. Les mando un saludo a todos. Los quiero mucho. Espero la haya pasado muy bien. Vamos a echarle ganas a nuestro trabajito. Vamos a terminar nuestro libro. Espero sus evidencias. Y que tengan un excelente día, mis pequeñitos y papitos. Los quiero mucho. Cuídense. Dios.